¿Cómo se acerque esta wea, eh? ¡Póntale, patita! Oye, comportarte, ¿eh? ¿Cómo estás en la clase? ¡Júmete! 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 Oye, ¡Mira! ¿Cómo estás? ¿Mira técnica? ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Estamos aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!